Enfocada principalmente a qué tenemos que hacer como México para conectar a los no conectados. Aquí vemos que hay 20 mil personas que tenemos la fortuna de estar conectados, pero en el país tenemos más de 40 millones de personas que no tienen ese privilegio y que cada vez el abismo o el gap que hay entre conectados y no conectados se vuelve un tema de exclusión social. Por eso la Secretaría y todo el gobierno federal está haciendo en dos aspectos esfuerzos, uno para mejorar los servicios a los conectados y otro para conectar a los no conectados. México, si regresamos al año 2012, estábamos en una situación, no podríamos decir casi el último lugar de Latinoamérica, eso no nos ganaba Cuba en temas de penetración de líneas móviles y por más que hacía el gobierno federal, siempre estaba detenido en generar más inclusión, más condiciones para aumentar la penetración de líneas móviles fijas y sobre todo de internet, por lo cual se tenía que hacer algo radical, algo para cambiar las condiciones y por eso se creó la reforma de telecomunicaciones que cambió completamente las condiciones de México para crear mejores condiciones e impulsar la conectividad. Hoy precisamente en el desayuno, estaba con unos amigos que venían de Estados Unidos y me dice, bueno vamos a comunicarnos, te doy mi teléfono para que tengas mi registro, te voy a marcar y en el momento de marcar un número internacional, antes nos daba miedo. El cero cero, teníamos miedo, ya no existe esa parte, ya se rompieron las barreras de larga distancia con Norteamérica, los costos han bajado más del 23% y se crea el internet como un derecho de los mexicanos. La constitución, la misma que prohíbe la esclavitud, ya dice que la internet es un derecho, de ese nivel de impacto tiene la reforma constitucional y para hacerlo, nosotros estábamos, siempre que el gobierno quería hacer algo en beneficio de los consumidores, los operadores, algunos operadores, se amparaban y no permitían que se movieran. Por eso se creó un organismo autónomo constitucional que es el Instituto Federal de Telecomunicaciones que genera esas condiciones para generar más competencia. Como tercer punto es, ahí se generó tribunales especializados porque litigar en un tema técnico no era fácil para los jueces si no conocían esa experiencia. Y se generó un tema de preponderancia. ¿Qué dice la constitución? Cuando tengas cierta participación de mercado, entras a un cuartito, por decirlo así, que se llama regulación asimétrica, donde el Instituto Federal de Telecomunicaciones le impone reglas o acciones que el operador tiene que acatar. Y eso para generar más competencia y es en el proceso que está ahorita el mercado mexicano. Y por último, el gobierno federal deja de ser regulador, todo se pasa al Instituto Federal de Telecomunicaciones y se enfoca a ejecutar proyectos. Vamos a hablar solamente de tres proyectos. El primer proyecto es la ampliación de la red de fibra óptica troncal, red compartida de servicios móviles y México Conectado. ¿Qué hemos hecho en los últimos tres años en el gobierno federal? Recientemente concluimos el apagón analógico. ¿Qué es el apagón analógico? Liberar la banda de 700 para utilizarlo para uso de banda ancha y que tengamos más capacidad como mexicanos, que el crecimiento es exponencial en los últimos tres años ha aumentado el uso del número de usuarios de Internet más de 50% llegando casi 65 millones en estos momentos. Veníamos de como de 40 y ahora, ¿qué nos tenemos que hacer para prepararnos para el internet de las cosas? Liberando espectro, generando más redes y el primer tema fue el apagón analógico. Vamos a hablar un poco también de la red compartida. Red compartida es el proyecto más transformacional de las telecomunicaciones que ha tenido México en la historia y ahora, en estos momentos, es un referente a nivel mundial. Nadie en el mundo está haciendo un proyecto de esa magnitud. Y por último, vamos a hablar de México Conectado. El proyecto que es lo que estamos haciendo para conectar a los no conectados. ¿Qué significa la reforma de telecomunicaciones? Cambios. Y esa es la analogía que existe con esto que estamos viendo aquí con tantos campuceros, tantas ideas. El mundo es mundo de cambios. Las cosas que funcionan ahora en 10 años van a ser muy diferentes y la reforma de telecomunicaciones genera esas condiciones de cambios para tener más oportunidades. Ahora, para no hablar mucho que se aburre y más con esta acústica, vamos a pasar un video de lo que fue TDT. TDT, para poder liberar la banda de 700 MHz, tuvimos que entregar 10.2 millones de televisores digitales a los hogares de escasos recursos. Todo el mundo queríamos un televisor digital, pero teníamos que enfocarlos a las personas que no tenían poder adquisitivo y se hizo un sistema de logística para entregar a uno de cada tres hogares televisores digitales que tenía por un lado liberado a la banda y por otro lado le daba acceso a tecnologías y a servicios que las personas de escasos recursos nunca habían vivido. Si hacemos, regresémonos al año 2008, cuando empezamos a ver las televisores de alta definición, cuando llegamos a un aparador y que veíamos que costaban 200 mil pesos y nos quedamos con la boca abierta viendo alta definición y ahorita no pasa eso ni con la 8K que ya no nos impacta. Muchos mexicanos nunca habían visto alta definición. Cuando entregamos en comunidades rurales televisores de alta definición vimos cómo es el impacto social que les cambió su vida y eso es lo que se trata de este video. Ya hablamos un poco de tecnología, transformemos esa tecnología a la parte de impacto humano y que les quiero compartir este video. Somos de cabecera de Chamula originario de Chamula nazca aquí. ¿Cuánto me vieron a sacar mi nombre aquí? Dice el que es es un tele mira cómo está mi corazón parece una pájaro me volvió quiero volar rápido. Como Lupita millones de mexicanos de los sectores más desfavorecidos de la sociedad son beneficiarios del programa de transición a la televisión digital terrestre. Una acción inédita en México en la que fueron entregadas 10 millones de televisiones digitales a ciudadanos de escasos recursos cubriendo el 90% de los hogares vulnerables en el país. El esfuerzo para hacer realidad este programa implicó un trabajo sin precedente por parte del gobierno de la república que a través de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes en coordinación con un gran equipo interinstitucional y del sector privado logrará posicionar a México a la vanguardia tecnológica. Los hogares de escasos recursos beneficiados por este programa fueron definidos a partir de los padrones de la Secretaría de Desarrollo Social que realizó la notificación personal del apoyo. Los aparatos fueron producidos por empresas mexicanas utilizando tecnología de punta. El servicio postal mexicano realizó la distribución nacional y entrega de los televisores para su repartición en diversos centros instalados en el país. Con la colaboración del sector privado se utilizó la más alta tecnología de registro e identificación biométrica para reconocer inequívocamente a los beneficiarios del programa. Además, el manejo ambientalmente responsable de los televisores analógicos desechados está siendo coordinado por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes en conjunto con la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales. Se instalaron centros de entrega y almacenamiento temporal con la finalidad de garantizar la integración y traslado para el correcto desembalaje y reciclaje de televisores analógicos. Como un beneficio adicional, con los nuevos televisores, los beneficiarios ahorrarán hasta un 60% en el consumo de energía, lo que generará un ahorro de 30.000 millones de pesos en un periodo de 10 años. En un despliegue logístico sin antecedente en México, para la implementación del programa se instalaron más de 1.800 islas de atención con más de 85.000 módulos para distribuir los televisores, lo que generó más de 60.000 empleos directos e indirectos entre personal de producción, logística, transportistas, capturistas y muchas otras actividades en todas las entidades del país. Con el programa de transición a la televisión digital terrestre, México se convierte en el líder latinoamericano en la transición a la televisión digital. La liberación de la banda de 700 MHz permitirá optimizar los recursos de telecomunicación, abriendo la posibilidad a más y mejores servicios, contribuyendo a garantizar el derecho constitucional al acceso a la información y reduciendo la brecha digital de la población más vulnerable. Hasta ahora me mandé a mi tele. Ay, queda contenta con mi familia. Y ahora me engañó gracias de Diosito y gracias del gobierno. Gracias del gobierno, ¿verdad? El programa de transición a la televisión digital terrestre es un logro de la sociedad mexicana en su conjunto que además de coayudar a la calidad de la vida de la población es un avance tecnológico y de modernidad que posiciona a México como un líder en materia de telecomunicaciones, convirtiéndonos en una nación más productiva y competitiva en el concierto internacional. Mover a México. Gobierno de la República ¿Qué les pareció? Bueno, bueno, ¿qué les pareció? Esa parte social que no vemos en la parte tecnológica. Repito, somos afortunados pero hay más de 40 millones que no tienen acceso a tecnologías digitales y la TDT más se ha criticado mucho por el tema de que para ver telenovelas y ese tipo de cosas. Bueno, son dos áreas, una es la capacidad de comunicación y la otra es el contenido que tenemos muchos retos. En tema de contenido, ¿qué pasó con la televisión digital? En un espectro de 8 megahertz donde se transmitía, perdón, de 6 megahertz donde se transmitía un canal analógico, hoy se pueden transmitir hasta 6 tipos de canales, diferentes canales y cada canal puede ser de datos. Puedo transmitir hasta 20 megabits por segundo en cada canal por broadcast, claro, no puede regresar pero la tecnología ya está ahí lista para que alguien tome esa idea y logra realidad y utilice nuevas tecnologías para conectar a los mexicanos. El proyecto fue como decía el video un proyecto muy ambicioso en el sentido de logística, en el sentido de en diciembre entregamos más de 2 millones de televisores en los estados del sureste y para entregar los televisores era un proceso de planeación muy grande ya que como todo el mundo queramos una tele. ¿Quiénes son los beneficiarios? ¿A quién le toca? De 11 programas de CDSOL se cruzaron las bases de datos y se entregaron hogares identificados y a esos hogares identificados se iba y se le entregaba una notificación para que fuera a recoger su televisor y ese televisor tenía huellas los biométricos de las personas para asegurarnos que se le entregaba a todas las personas adecuadas. El objetivo del programa y lo estamos logrando estamos ahorita en auditorías y revisando todos los detalles es si se perdió una tele sepamos cuál número de tele se perdió y alguien la va a pagar el llegar y distribuir 10.2 millones de televisores fue un reto muy importante que ahorra energía un televisor digital consume 40 watts comparado con 140 watts de un televisor analógico de 23 pulgadas 24 pulgadas más el decodificador que consume 9.5 watts y eso genera un ahorro de energía significativo fueron fabricados en México y están listos para cualquier proveedor explote esa inversión tan grande que hizo el gobierno federal a un segmento que no tenía dispositivos de acceso ahora otro video la red compartida decía que este es el proyecto más innovador en la historia de México un gran reto no solamente en el punto de vista tecnológico en el punto de vista de modelo de negocios tiene dos características que no tiene las redes de operadores móviles actuales una es mayorista que significa no puede vender a usuario final y segundo tiene obligaciones de cobertura si yo fuera un privado y consigo este espectro y voy a desplegar mi red me voy a enfocar donde ya hay cobertura México Guadalajara Monterrey porque ahí tengo mi retorno de inversión más fuerte este proyecto el que gane este proyecto va a tener que hacer despliegue en los lugares de alta densidad y despliegue en lugares de baja densidad utiliza la banda de 700 y va a haber consorcios que normalmente no conocemos porque el tema de las telecomunicaciones se está cambiando esto se está convirtiendo el transporte en un servicio como la electricidad que lo importante no es el transporte de los datos lo importante es la aplicación a mí no me importa si viene por satélite si viene por fibra óptica por cable coaxial lo que necesito es el valor que dé la aplicación y qué está pasando el consumo de ancho de banda de todos nosotros está creciendo exponencialmente y no lo vamos a parar el número de dispositivos por persona está aumentando cada vez más me decía estuve en Silicon Valley hace tres meses uno de los ingenieros de esos muy intensos me decía que tenía 500 direcciones IP en su casa se me hace exagerado pero el otro día estuve sacando en casa yo creo que existen más de 40 entre los el blu-ray la televisión los celulares estamos creciendo con lo que le llamamos el internet las cosas el timbre para entrada ya los venden ahí muy baratos timbran y ya puedes contestar pensando que estás en la casa y es otra dirección IP todas las alertas los autos viene un tema muy importante de crecimiento de dispositivos y la única forma de hacerlo es generando proyectos de este tipo pero para que lo entiendan mejor voy a ponerles otro video que explica claramente cuál es el objetivo de la red compartida cada instante millones de personas en México usan su teléfono celular reciben y envían información a través de internet tu teléfono se comunica con otros utilizando redes de telecomunicaciones que deben tener cada vez más capacidad para atender la creciente demanda de los usuarios nuestro país requiere más infraestructura de telecomunicaciones como torres antenas y fibra óptica una forma para lograrlo será la red compartida un proyecto de la reforma de telecomunicaciones que impulsaron el presidente de la república y las principales puestas políticas del país ¿por qué se necesita una red compartida? actualmente cada uno de los operadores móviles debe desplegar su propia infraestructura lo cual resulta costoso e impide llegar a zonas que no son negocio para las empresas contar con una red compartida reducirá las inversiones que se requieren para el crecimiento de la cobertura de los servicios de telecomunicaciones ¿cómo funcionará la red compartida? la red compartida será mayorista es decir ofrecerá sus servicios a los operadores de telecomunicaciones que ya conoces y a los nuevos que seguramente se crearán para que todos ellos puedan venderte a ti mejores servicios además esta red se diseñará desplegará y operará con capital privado trayendo más inversiones y empleo a México ¿por qué la red compartida es importante para los usuarios? con la red compartida aumentará la competencia pues habrá más compañías que ofrezcan servicios dado que para hacerlo no tendrán que desplegar su propia red de telecomunicaciones se incrementará la cobertura con lo que tendrá señal donde actualmente no la hay y mejorará su calidad pues la red compartida es una red 4G la más avanzada en su tipo menores costos para los operadores se traducen en menores precios para los usuarios por ejemplo para 2018 cuando empiece a operar la red compartida el costo del megabyte para los operadores podría ser de la mitad de lo que cuesta hoy ¿por qué la red compartida es importante para la inclusión digital? la red compartida que promueve la Secretaría de Comunicaciones y Transportes no solo beneficiará a los actuales usuarios de los servicios de telecomunicaciones permitirá también que quienes hoy no gozan de estos servicios se sumen al mundo digital piensa que una mujer embarazada en Oaxaca o en la Sierra de Chihuahua podrá dar seguimiento a su embarazo en su teléfono a través de las aplicaciones en línea de las instituciones de salud o que podrá seguir usando tu celular cuando estés en cualquiera de las decenas de maravillosos pueblos mágicos que tiene nuestro país ¿por qué es importante la red compartida para el Internet de las cosas y ciudades inteligentes? la red compartida podrá usarse para el Internet de las cosas sí en el mundo habrá muchas más cosas conectadas a Internet que personas cajeros automáticos cámaras de vigilancia semáforos camiones autos alarmas televisiones refrigeradores prótesis médicas y muchas muchas cosas más la red compartida ayudará a la creación de ciudades inteligentes a través por ejemplo de control de tráfico alertas tempranas de protección civil sensores para medir y evitar fugas de agua monitoreo de transporte público y privado rastreo de los bienes que se mueven en las carreteras de nuestro país y muchas otras cosas que hoy ni siquiera nos imaginamos la red compartida es una plataforma de innovación para agregar valor conectando todo lo que hacemos el gobierno de la república promueve un sector de telecomunicaciones más dinámico con mayor inversión nacional y extranjera para tener un México más próspero incluyente y global gobierno de la república ya entendimos que es la red compartida ahora con este video es que es complicado entender la red compartida y creo que lo podemos resumir el crecimiento exponencial del consumo de ancho de banda y de dispositivos conectados está creciendo de tal forma que si no generamos nuevos modelos no va a ser posible satisfacer la demanda a precios competitivos ¿qué va a pasar con la red compartida? oportunidades de nuevos negocios cualquiera de ustedes en el pasado o cualquiera de nosotros en el pasado queríamos hacer una red celular de servicios móviles teníamos que tener cuando menos 3 mil millones de dólares para desplegar una red conseguir el espectro pagar mucho dinero ahora con esto no queremos diseñar ser un operador virtual de alguna aplicación específica vamos a ir con el operador de la red compartida y ya vamos a hacer un operador virtual de una aplicación ¿de qué se trata? de transferir el valor por el que pagamos del transporte que no es el valor que buscamos en la aplicación y van a surgir muchos operadores virtuales específicos para ciertas aplicaciones aquel que se quiere enfocar a voz y datos tradicional ya está el modelo no va a jalar tenemos que ser innovadores para generar y cubrir demandas específicas ¿y dónde tenemos demandas específicas? en el aspecto social que hablábamos de TDT por ejemplo 40 millones esperando que lleven un modelo que sea rentable y que sí lo hay solo que el modelo actual no es rentable entonces tenemos que buscar modelos diferentes para servir a una población diferente y el otro aspecto que es el mercado los operadores cada vez requieren más espectro si hablamos de 2G con un canal de 5 MHz es suficiente hablamos de 3G con un canal de 10 MHz es suficiente 4G se requiere canales de 40 MHz 5G requieren canales de más de 100 MHz no hay espectro para todos estos necesidades a menos que compartamos el espectro y la infraestructura por eso el modelo de red compartida nace diseñado como compartido y lo van a poder usar los operadores actuales imagínense un operador de los 3 grandes móviles que existen quiere irse con 4G 4.5G una población en lugar de poner su radio base usa la capacidad de la red compartida y paga por lo que usa y baja sus costos y van a poder dar mejor servicio ese es el espíritu de la red compartida el pasado mes de marzo marzo o febrero fue el congreso mundial de operadores móviles en Barcelona donde bueno me regreso 10 años atrás yo trabajaba en la iniciativa privada iba mucho a los congresos móviles en su momento y el gobierno mexicano no aparecía en ese entonces nadie hablaba del gobierno mexicano ni lo que estamos haciendo en México este año México ganó el premio de innovación gubernamental de liderazgo gubernamental a nivel mundial por lo que se está haciendo de los cambios que están que está sucediendo en el mercado de telecomunicaciones la semana pasada fue el congreso latinoamericano de telecomunicaciones en Cancún donde también México es el centro de atracción y de observación de qué está pasando porque este proyecto de red compartida es un proyecto novedoso pero no probado entonces vamos a ver estamos haciendo todas las cosas necesarias para aumentar la posibilidad de éxito de este proyecto estamos seguros que si lo vamos a lograr y vamos en ese proceso de cambio qué pasa con el uso de internet y computadoras en México siguiente vemos ahí cómo ha ido cambiando o ha ido creciendo el uso de internet o los hogares conectados versus los hogares con computadora y cómo está creciendo y eso lo vemos en los hogares si lo extrapolamos a dispositivos va a ser mucho más grande el principal razón por qué no todos los hogares están conectados y por qué no todos los hogares no tienen computadora hay un tema de costo no tienen poder adquisitivo y se ven la proporción de que se refiere al tema de costo es muy alto más sin embargo es un poco engañoso hemos hecho algunos estudios en algunos lugares donde no hay muchos hogares conectados y lo que le llaman los que se conectan el ciber y pagan a los niños a conectarse en el ciber gastan más de 100 pesos al mes por ir a los cibers si se buscan los operadores modelos que paguen 100 pesos limitados pueden tener su ciber en su casa entonces es un tema también de educación y de análisis financiero de cada uno de la necesidad de los hogares por eso para los operadores es un gran potencial ese mercado no conectado otro tema muy importante que es el tema de equidad que ha estado en los últimos meses se ha hablado mucho del tema las TIC es un tema de equidad no hay una diferenciación entre hombres y mujeres y lo podemos ver aquí en casi casi 50% y también en México el 50% en México conectado donde tenemos 230 mil socios vamos a hablar de esos hay más mujeres que hombres entonces las tecnologías están rompiendo paradigmas también sociales con el tema de equidad ahora hablando de México conectado ¿qué es México conectado? tiene dos grandes proyectos uno conectar los sitios públicos escuelas hospitales universidades centros de salud y de eso tenemos 101 mil contratados en 14 diferentes proveedores el más grande que está por aquí que no lo veo pero está sentado por acá tiene 30 mil y tenemos tecnologías desde satelitales hasta fibra óptica de esos 101 mil 1.400 son sitios de alta capacidad que tienen conexiones desde 500 megabits por segundo hasta 10 gigabits por segundo casi casi la capacidad que tiene esta esta feria y es principalmente universidades y utilizamos ahí la red de fibra óptica de CFE y la red de fibra óptica de operadores para hacer la distribución en 40 ciudades tenemos 70 mil sitios conectados con tecnologías terrestres fibra óptica DSL coaxial y tenemos 30 mil satelitales que son muy caros pero no hay otra forma de conectarlos y estamos en proceso de migrar hacia nuevas tecnologías como las tecnologías de alta capacidad satelitales que ya están viniendo a México este año México conectado no es tampoco es un capricho que se le ocurrió a alguien sino es viene desde hace tiempo con el proyecto de México y tiene un relanzamiento y un fortalecimiento con la reforma constitucional donde nos dice que a través del artículo 17º transitorio que tenemos que conectar a sitios públicos hasta conseguir la cobertura universal y en eso estamos enfocados de los 100 mil sitios el 65% son escuelas y estamos enfocándonos mucho hacia hacer soluciones en las escuelas mucho más eficientes ¿qué está pasando a las escuelas? antes donde le dábamos 5 megabits a una escuela y había 2 computadoras o 3 computadoras perfecto pero ahora que llevan los muchachos sus tabletas sus teléfonos ya no son suficientes entonces estamos trabajando en soluciones que sean más eficientes para darle mejor experiencia de usuario básicamente México Conectado es es un ejemplo de una escuela en una comunidad donde no hay acceso a internet donde tiene un punto de acceso interno y un punto de acceso externo y la comunidad se acerca a esa escuela y así como esas hay miles de escuelas en todo el país donde la gente tiene acceso a internet gratuito ahora vamos a ver el video de México Conectado porque es más fácil verlo a través de imágenes Conectar personas Conectar la educación la cultura la salud y el trabajo Conectar el campo y las ciudades Conectar todo un país la reforma de telecomunicaciones estableció en la constitución que todos los mexicanos tenemos el derecho de acceso a las tecnologías de la información y la comunicación y en particular al internet por ello el programa México Conectado brinda internet de banda ancha en sitios públicos como escuelas y universidades centros de investigación clínicas y hospitales ayuntamientos oficinas de gobierno bibliotecas parques y plazas México Conectado es un beneficio de la reforma de telecomunicaciones y forma parte de la estrategia digital nacional tiene como objetivo disminuir la brecha digital de la población en todo el territorio nacional además al llevar internet a sitios y espacios públicos México Conectado contribuye a mejorar la calidad de los servicios de educación de salud y los trámites que realizan los ciudadanos avances a 2015 se brindó acceso a internet en más de 100 mil espacios públicos en todo el país de estos espacios más del 65% cuentan con una antena wifi en el exterior para permitir a la comunidad conectarse a través de sus propios teléfonos inteligentes tabletas o laptops más de 30 millones de mexicanos se beneficiaron del acceso a internet que brindó México Conectado metas la meta final es alcanzar la totalidad de los espacios públicos del país con redes que van desde la fibra óptica hasta las tecnologías satelitales México Conectado permite disminuir las desigualdades y contribuir a la construcción de una sociedad más equitativa e incluyente ofrecer a los ciudadanos mayores posibilidades de acceso al gobierno digital fortalecer el derecho a la información y a la libertad de expresión a través de las nuevas tecnologías brindar a las familias migrantes la posibilidad de mantener un contacto más cercano potenciar la innovación la ciencia y la tecnología y facilitar el desarrollo de los sectores productivos del país por otra parte se puso en operación la red de 32 centros de inclusión digital punto méxico conectado los cuales ofrecen en cada entidad federativa educación y capacitación digital para personas de todas las edades programación y robótica para niños e innovación tecnológica para jóvenes emprendedores las redes centros de inclusión digital y el acceso a internet en sitios públicos son complementarios pues brindan opciones para que la población se acerque al mundo de la tecnología estos son los beneficios de la reforma de telecomunicaciones ya están aquí y esto es sólo el principio hablábamos hablábamos de méxico conectado de dos proyectos vimos lo de los cientos mil sitios y en el video se mencionan los centros de inclusión digital que son 32 aquí en Jalisco existe uno que está en Mariano Otero muy cercano aquí a dos cuadras donde esos que son esos centros de inclusión digital son lugares donde tienes conectividad de alta velocidad tienes computadoras tienes tabletas y lo más importante tienes instructores en tres áreas una inclusión digital para personas que nunca han tenido acceso a las computadoras cursos básicos otra parte de robótica donde los niños tienen cursos y herramientas para desarrollar proyectos de robótica recientemente hicimos el segundo concurso nacional de robótica donde participaron más de dos mil trescientos niños a nivel nacional ya que todos los centros los puntos México conectados tenemos conectividad de telepresencia para hacer competencias a nivel nacional los trescientos mejores se fueron a la ciudad de México y ahora se van treinta al Silicon Valley como premio a los mejores estudiantes de robótica el tercer área es el área muy relacionada con este foro que es el área de innovación y emprendimiento ahí hemos tenido dieciocho mil estudiantes que han generado cerca de ocho mil empresas pero lo más importante de esas ocho mil empresas casi mil cuatrocientas ya tienen alguna fuente de financiamiento porque de nada sirve tener buenas ideas si no la llevas a un fin que se usa la gente no vale por lo que sabe sino por lo que hace con lo que sabe y aquel proyecto que recibe financiamiento es una semilla que creció y que va a dar frutos entonces se les invita aquí si vienen de cualquier estado métanse en la página de puntos México conectado y ahí viene la dirección y pueden ir a visitarlos son servicios de alta calidad sin costo aquí lo pueden ver en Mariano Otero y sobre todo los instructores les pueden ayudar a incubar esas ideas y llevarlas a un final feliz en el que pueda convertirse en un negocio y si se convirtió en un negocio es que está siendo usada su idea reciban esa cordial invitación a cualquier sitio puntos México conectado que tenemos hasta la fecha 14 meses desde que se inauguró el primero en Tlaxcala 15 meses tenemos 229 mil estudiantes socios inscritos de los cuales 120 mil han pasado por algún curso entonces es muy importante el impacto lo que queremos dar con eso no solo la experiencia de conectividad sino toda la experiencia end to end de llevar un proyecto un curso para cambiar la vida de las personas ese es el proyecto de México conectado estamos muy contentos porque por un lado tenemos 229 mil socios en los puntos y por otro lado tenemos más de 20 millones de dispositivos diferentes cada mes conectándose a los 101 mil sitios México conectado quiere decir que la gente lo está usando y esos 20 millones pueden ser personas porque las personas de escasos recursos normalmente no tienen dos dispositivos lo que podemos checar es que si son dispositivos diferentes entonces más de 20 millones de accesos de dispositivos diferentes cada mes en los sitios México conectado y más de 229 mil socios en los puntos México conectado con esto queremos cubrir la parte del mercado que no la está cubriendo es donde no está llegando el mercado ofrecer esos servicios ya sea porque no tienen poder adquisitivo las personas o porque simplemente no hay cobertura sin más quiero abrir los últimos minutos que me quedan para preguntas si hay alguna pregunta entre ustedes adelante ah que tal buenas tardes nada es una pregunta obviamente si están contemplando manejar lo que es como chef de electricidad están tomando puntos WiMAX también para poder generar la conectividad no nada más fibra óptica porque no van a poder bajarla en todos los niveles la siguiente es si las empresas que ahorita son carrier están generando su propia infraestructura y ustedes van a meter una sola infraestructura para que esos costos bajen todo ese material que ya se generó por medio de los carriers ustedes lo van a adquirir se los van a comprar para que sea uno solo y entonces puedan únicamente generar un servicio y de quienes van a depender ellos en el soporte cuando no dependan más que únicamente de dar el servicio el objetivo de México Conectado no es ser un operador es usar a todos los operadores hoy tenemos 14 proveedores diferentes el objetivo de México Conectado de la organización es comprar el megabit a mejor precio no me importa si es satelital o si es de fibra óptica en un área donde tenga una necesidad hago una licitación y va a ganar el que dé el mejor precio rendimiento y no importa qué tecnología entonces se va a ir ajustando a las necesidades y a las competencias ¿qué hacemos? como depende de un fideicomiso hacemos licitaciones por 36 meses donde pagamos el servicio por mes dependiendo de quién gana en la licitación y vamos a seguir con ese modelo de licitaciones gana el mercado el que mejor precio de rendimiento tiene la lógica tecnológica dice que si hay fibra óptica va a ganar fibra óptica y en segundo va a ganar el coaxial y en tercero va a ganar DCL y en tercero va a ganar fixed wireless y al final va a ganar satelital y esa es la lógica que no queremos distorsionar el mercado solo tiene que definir quién gane y la competencia y si se usa como el caso de WiMAX se decía de HDT en el pasado que se hicieron algunas inversiones en algunos estados Jalisco Tamaulipas Yucatán San Luis que sabemos que hay una infraestructura ahí pueden los operadores y los gobiernos de los estados trabajar con los operadores para bajar costos y si esa fórmula baja costos y le pueden ganar al otro operador bienvenidos el nombre del juego se llama competencia y bajar precios Adelante Mi pregunta es como Secretaría de Comunicaciones en cierta forma están haciendo como una carretera virtual que ya en segundos nos comunicamos pero mi pregunta es ustedes podían liderar un proyecto para incluir el teletrabajo y comercio electrónico como Secretaría de Comunicaciones somos responsables de la carretera y generar con las dependencias ese trabajo colaborativo para utilizar esa carretera el teletrabajo va a ser una aplicación que va a tener mucho auge ahora que tengamos más ancho de banda y más acceso lo que ponemos es la infraestructura para que tanto la privada como el gobierno pueda tener ese tipo de valores y por ejemplo en la educación estamos trabajando muy de cerca con CEP para llevar una mejor experiencia de usuario hacia los estudiantes con el modelo educativo que hace CEP pero lo que hace la Secretaría es como un habilitador de esas facilidades para generar más acceso y cualquier proyecto que esté abierto estamos dispuestos a trabajar con cualquier dependencia con los gobiernos de los estados si hay ideas innovadoras y las trabajamos podemos hacer colaboración con cualquier nivel de gobierno estamos totalmente abiertos por eso estamos haciendo los puntos México Conectado que los puntos México Conectado no solamente es conectividad ya está escrita muy bien entonces el objetivo de nosotros es un habilitador para que el mercado y la sociedad generen ese valor agregado final que es el que interesa ingeniero de los 10 años que estuvo atrás en la iniciativa privada y lo que le ha tocado vivir ahora en el gobierno ¿cuál es el principal reto que ha encontrado usted para innovar y para que esta innovación si genere un cambio tecnológico y sea contundente? me haces una pregunta muy difícil bueno no fueron 10 años 20 años no me veo tan joven pero 20 años en IP y ahora en el gobierno hay dos grandes diferencias entre gobierno e iniciativa privada primero es la paga en IP se paga mejor pero aquí se trabaja más pero se siente uno más satisfecho que las acciones que uno hace tienen un impacto social muy fuerte y eso es eso como dice alguna tarjeta alguna marca de tarjeta de crédito es Priceless y es muy bonito trabajar para el gobierno y ver ese impacto social que a propósito quiero agradecer públicamente aquí a la Universidad de Guadalajara que veo que está muy presente aquí como la instancia coordinadora nacional de la instalación de todos los sitios México Conectado el objetivo es colaborar con las universidades y ellos organizan a nivel nacional y van a cada estado y escogen una universidad local para hacer el despliegue de la red la identificación de puntos y alinear necesidades a nuestro esfuerzo porque antes se tomaban las decisiones en la Ciudad de México sin saber qué es lo que necesitaba un estado ahora nos estamos yendo a los estados para determinar en dónde tenemos que conectar y cómo tenemos que conectar y ahí la Universidad de Guadalajara es nuestro socio estratégico en este esfuerzo ¿alguna otra pregunta? les agradezco mucho su atención nos vemos pronto muchas felicidades gracias ¿qué tal? bueno les agradezco su atención un segundo por favor primero felicidades al ingeniero excelente presentación y los invitamos a todos al escenario de IoT aquí al lado donde va a estar la plática de legislación políticas públicas y tecnología donde vamos a tener gente de gobierno joven ya un poquito más Alejandro Hermosillo vamos a tener gente de Uber y nos van a platicar de cómo van a planear y desarrollar las nuevas tecnologías y estas nuevas plataformas que a veces encuentran confrontación conforme por lo que están hechos las leyes de ahora los invitamos es aquí ahorita mismo va a empezar al escenario de al lado muchas gracias por la atención ha 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 ha